Saludos cordiales mis estimados amigos, bienvenidos a este nuevo tutorial denominado elementos principales de las olas del mar. He elaborado este tutorial a pedido de varios de mis seguidores quienes interesan sobre estas temáticas importantes y esta vez estamos hablando sobre las temáticas relacionadas con las dinámicas que se dan dentro de las olas del mar. Sabemos todos que el movimiento ondulatorio de las olas en el mar se debe a la acción del viento y pues fundamentalmente son tres parámetros que resaltan cuando hablamos de las olas del mar. Uno de ellos es la altura, otro la longitud y otro es el periodo. Se representan con letras del alfabeto latino y del alfabeto griego. La altura se representa con h, la longitud de onda con lambda y el periodo con la letra tau griega. Y estos parámetros entre sí dependen de la fuerza del viento, del tiempo de acción y de la configuración y profundidad del agua. Aquí pues en este gráfico ilustro yo los elementos principales, aparte de eso resalto dos elementos que se explican gráficamente mejor como son lo que es el valle que es la parte baja de la onda y la cresta que es la parte alta de la onda. Entonces la onda como tal tiene esta compuesta de valles y crestas. A una cresta le sucede un valle, a un valle le sucede una cresta y así van cresta, valle, cresta, valle y van dándose el movimiento ondulatorio. Obviamente este movimiento ondulatorio cambia cuando hablamos de las olas del mar. Hay un comportamiento específico en aguas profundas y a medida que se aproximan a la orilla el comportamiento es un poco diferente, pero es importante resaltar la zona donde se analiza, en donde pues en cada zona hay parámetros similares. Ahora, ¿qué es la longitud de onda de la cual hemos hablado ya? La longitud de onda es la distancia en horizontal o proyección que hay entre cresta y cresta o entre valle y valle que vendría a ser lo mismo. Y la distancia en vertical máxima entre una cresta y un valle se lo conoce como la altura de la ola. Esos son los parámetros más relevantes. Y viene el otro parámetro que es el periodo. El periodo es el tiempo que recorre pues la ola de ir de una cresta a otra cresta o de un valle a otro valle. Esas son definiciones previas. Dentro del análisis de las olas del mar también entra la parte estadística. Aquí yo cito una fórmula con la cual se calcula la probabilidad del aparecimiento de las olas. Entonces aquí en esta fórmula se tienen dos magnitudes. Una que es una altura en específico y otra que es la altura media de la ola. Reemplazando aquí pues nos da a nosotros la probabilidad que es un insumo importante en el momento en que se pretende diseñar tal o cual obra o defensa marítima. Ahí es importante resaltar que en mar profundo, mar profundo, el carácter de las olas no depende de la profundidad del mar como tal. Y este mar profundo se solo entiende que es aquel en donde la profundidad o el calado del mar es superior a la mitad de la longitud de onda. No obstante, esto no sucede cuando estamos en mar seco o mar poco profundo en donde la profundidad del mar es inferior a la mitad de la longitud de onda. Allí en ese instante, en ese momento, los parámetros de la ola sí dependen de la profundidad. Uno de los retos importantes consiste dentro del proyectista de obras de defensa, de obras de protección contra las aguas del mar, consiste en definir, en determinar la altura media de la ola y el periodo de la ola. Para ese efecto, en este tutorial, que es la parte central de lo que yo les explico, voy a citar este nomograma de un académico ruso de apellido Butakov, Aleksandr Nikolaevich. Entonces, este nomograma resulta muy útil en el momento en que se quieren obtener estos parámetros que son importantes para diseño. Dentro de este ámbito, ¿qué necesita el nomograma? Necesita la profundidad del mar, la velocidad del viento, el fetch, entendiéndose por fetch, la distancia de accionar de los vientos dominantes, t, que es la duración del viento. Con estos cuatro parámetros y con la ayuda del nomograma de Butakov, nosotros podemos calcular la altura media de la ola y el periodo medio de la ola. Y con la ayuda de esos dos parámetros, podemos avanzarnos un poquito más y calcular la longitud de onda y la velocidad de desplazamiento de ola. En el alcance de este tutorial, vamos a indicar cómo se utiliza este nomograma de Petman cristalizando a un ejemplo en concreto. Entonces, tenemos por ejemplo estos insumos. Una profundidad de mar de 1.92, una velocidad del viento de 3 metros por segundo, un fetch de 10 kilómetros y un tiempo de 0.5 de horas. Entonces, con la ayuda de estos parámetros, se pretende encontrar y la altura media de la ola y el periodo medio que se tiene con estas condiciones. Para ello, es importante entender cómo trabaja este gráfico. Este gráfico trabaja de la siguiente manera. En el eje de las abscisas tenemos dos escalas. Una escala que muestra un parámetro adimensional de fetch y otro parámetro adimensional de la duración. ¿Cómo se calcula? Como la gravedad por T entre la velocidad del viento al cuadrado y el de más abajo como la gravedad por T que es la duración del viento dividido para la velocidad del viento. Estas líneas curvas que le llaman líneas envolventes obedecen a este parámetro que está aquí a gravedad por H entre W al cuadrado siendo H la profundidad del mar. Entonces, en primera instancia para nosotros poder encontrar la altura media de la ola debemos buscar con nuestros datos en esta escala el valor correspondiente y luego pues desde abajo trepar hasta la línea envolvente que nos corresponda al valor calculado de gravedad por H por la velocidad del viento al cuadrado. Una vez que encontramos en este caso nos salió este punto de intersección nos vamos hacia la izquierda hasta tocar con la primera línea escalada. Y aquí pues llegamos y encontramos a este punto viendo las escalas de aquí notamos de que este parámetro es 9.5 por 10 a la menos 1 que es lo mismo decir 0.95 Entonces igualando esta expresión que tenemos aquí nosotros por .95 podemos encontrar la altura media de la ola. Ahora para encontrar el periodo medio de la ola procedemos de igual manera pero con la escala de abajo buscamos el valor calculado aquí de gravedad por duración por velocidad del viento encontramos en esta escala trepamos hasta la curva respectiva envolvente que en este caso pues es la superior y luego nos vamos hacia la izquierda al encuentro con la segunda escala entonces esta escala como pueden darse cuenta aquí es gravedad por periodo medio entre omega perdón entre la velocidad del viento y aquí pues en este caso en nuestra línea tenemos que esto nos da alrededor de 3.5 entonces esto lo igualamos a 3.5 y encontramos el respectivo valor de tal manera que con este nomograma podemos encontrar bajo esta metodología tanto la altura media de la ola y el periodo medio de la ola como síntesis cálculo nosotros aquí tenemos los parámetros que este parámetro g por h h medio entre w al cuadrado y g por tau medio entre w estos son los que nosotros calculamos del nomograma y con la ayuda de los cuales podemos encontrar i h medio y tau medio que es el periodo y luego con las fórmulas conocidas podemos encontrar y la longitud de onda que es gravedad por ese periodo medio encontrado al cuadrado dividido entre 2pi y la velocidad de desplazamiento lo encontramos es igual a la longitud de onda dividido entre el periodo medio entonces estos cuatro parámetros calculados son prácticamente los que nos sirven a nosotros para diseñar estructuras como rompeolas como muros protectores dentro del mar y otro tipo de obras cualquier duda cualquier pregunta por favor no duden en hacerla y si hay que completar este trabajo lo puedo hacer sin ningún problema obviamente a pedido de ustedes hasta un próximo encuentro un próximo ¡Gracias!